Las causas del accidente del miércoles de un avión de transporte militar ruso en la región de Belgorod, cerca de la frontera, siguen siendo un punto de discordia entre Rusia y Ucrania. Todos los que iban a bordo, 74 en total, murieron en la colisión. Según Rusia, el avión fue derribado por tropas ucranianas mientras transportaba a 65 prisioneros de guerra, ucranianos que supuestamente iban a ser intercambiados. Los medios estatales rusos dijeron que un laboratorio especializado en Moscú recibió los registradores de vuelo del avión y los analizará. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha acusado a Moscú de jugar con las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos y ha exigido un esclarecimiento completo del desastre. A pesar de una apelación, los medios de comunicación estatales rusos indican que el arresto del escritor del Wall Street Journal, Evan Herskovich, se mantiene. El Tribunal de Moscú ha prorrogado la prisión preventiva hasta finales de marzo, por lo que el periodista habrá pasado un mínimo de un año en prisiones rusas. George Robertson, exjefe de seguridad de la OTAN, dijo a Sky News que los ucranianos están luchando por nosotros y que se necesitan más medidas y advirtió que Putin se sentiría impulsado por cualquier éxito que tenga en Ucrania y que el resto de nosotros estaríamos en peligro si Rusia derrotara a Ucrania. Según el principal asesor de Volodymyr Zelensky, Ucrania ha enviado una invitación al presidente chino Xi Jinping para participar en las negociaciones de paz. Varios líderes internacionales se reunirán en la cumbre que Suiza se ha ofrecido a acoger, sin embargo, el lugar y la fecha exacta aún están en el aire. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió una carta al grupo republicano expresando su preocupación de que el acuerdo de inmigración del Senado no fuera aprobado en la Cámara. Los comentarios del líder republicano son una mala señal para las negociaciones del Senado, que se consideran vitales para obtener el respaldo del partido republicano para la ayuda a Israel, Taiwán y Ucrania. Mientras Finlandia se prepara para emitir sus votos por primera vez desde que se unió a la OTAN, su favorito para la presidencia ha declarado que la política exterior y la seguridad del país son preocupaciones existenciales. La nación nórdica votará el domingo. Alexander Stub, quien fue primer ministro de 2014 a 2015, dijo en un desayuno en Helsinki el viernes en un café que lleva su nombre que había asumido que había terminado con. La política nacional. Sin embargo, su opinión había cambiado después de que Rusia invadió Ucrania. Según Stub, del partido de centroderecha Coalición Nacional, los nueve contendientes que compiten por suceder al presidente de Finlandia durante dos mandatos, Saulin y Nisto, en marzo tuvieron debates muy constructivos. Todos los líderes, afirmó, eran competentes para el puesto. Aunque todavía está muy por delante del resto, la carrera por el primer puesto ha estado más reñida en las últimas encuestas. Pekka Javisto, exministro de Asuntos Exteriores y candidato del Partido Verde, está acortando la distancia con Stub, mientras que el miembro de extrema derecha del partido finlandés Hussi Ayao está acortando la distancia hasta el tercer lugar. Se prevé que los dos mejores candidatos pasen a la segunda vuelta. Las discusiones han sido realmente productivas y hay una buena razón para ello, afirmó Stub, de 55 años. Cuando se trata de las políticas exterior y de seguridad de Finlandia, todos están en la misma página porque son fundamentales. Mucha gente ha expresado sus opiniones sobre los principios de los candidatos, la posición del presidente como comandante en jefe y la política exterior. Habló sobre numerosas consultas sobre diversos temas como Rusia, Ucrania, Gaza, la relación entre Estados Unidos y China, las elecciones estadounidenses y la membresía finlandesa en la OTAN. Sus carteles de campaña presentan de manera destacada el número 8 en una tipografía amarilla grande. Stub dijo que la invasión de Vladimir Putin fue el impulso para su regreso al liderazgo después de 8 años. Después de 8 años en el cargo y responsabilidad en todas las áreas políticas importantes, en 2016 sentí que realmente había servido a mi nación y a Dios. No tenía intención de volver a la política, especialmente a nivel nacional, pero la invasión de Ucrania por parte de Putin me hizo cambiar de opinión. Piensa que Finlandia está entrando en una nueva era en la política exterior finlandesa, después de unirse a la OTAN a una velocidad récord en abril. Xi Jinping es invitado a unirse a las negociaciones de paz de Ucrania. Según el principal asesor de Volodymyr Zelensky, Ucrania ha enviado una invitación al presidente chino Xi Jinping para participar en las negociaciones de paz. Varios líderes internacionales asistirán a la cumbre, que se celebrará en Suiza, pero el lugar y la fecha exactos aún están en el aire, según Sky News. El asesor de Zelensky, Igor Zocua, afirmó que ciertamente se extiende la invitación a China para asistir a la cumbre al más alto nivel, incluido el presidente de la República Popular China. Valoraremos mucho la participación de China. Involucrar a nuestros socios globales ayuda a garantizar que la parte china escuche lo crucial que es para ellos asistir a este tipo de reunión. La participación de China en las discusiones puede desempeñar un papel fundamental para poner fin a la guerra. Aunque Beijing ha mantenido estrechos vínculos con Rusia desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, también ha brindado servicios de mediación y ha declarado que se debe defender la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. El futuro de la situación en Ucrania puede depender de las opiniones de ONCE sobre un posible acuerdo de paz. Sigue siendo uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin entre las grandes naciones. Reuters afirma que dos días antes del incidente cerca de la frontera con Ucrania, un avión militar ruso que, según Moscú, transportaba prisioneros de guerra ucranianos fue derribado. En el lugar del accidente, Rusia afirmó haber encontrado tarjetas de identificación ucranianas y partes del cuerpo tatuadas. El avión Ilyushinil-76 se estrelló en la zona de Belgorod en Rusia, matando a 74 personas y capturando a 65 soldados ucranianos más que supuestamente. Serían canjeados por prisioneros de guerra rusos, según las acusaciones de Moscú. Ucrania ha declarado que no hay pruebas de quien estaba a bordo del avión y no ha reconocido ni cuestionado que sus soldados derribaron el avión. Ha exigido una investigación internacional y cuestionado elementos de la narrativa de Moscú. Algunas de las partes del cuerpo que fueron tomadas y analizadas en busca de genética tenían tatuajes únicos que se parecían a los de los ucranianos a quienes Rusia había interrogado bajo custodia, según el Comité de Investigación Estatal de Rusia. Documentos de los militares ucranianos que murieron en el desastre, que confirman sus identidades. Así como documentos adjuntos del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, añadió sobre las pruebas reunidas. Solo se puede acceder al lugar del accidente en Rusia. Reuters no pudo confirmar de forma independiente que había recopilado. Un misil tierra-aere lanzado desde Ucrania impactó en el avión, según las conclusiones preliminares anunciadas el jueves por el Comité de Investigación. Las autoridades ucranianas han negado las afirmaciones rusas de que fueron informadas de que un avión que transportaba prisioneros de guerra a ucranianos pasaría sobre la región de Belgorod durante ese periodo. También ha planteado preocupaciones sobre las inconsistencias en una lista de 65 ucranianos que, supuestamente fue publicada por los medios rusos, afirmando que algunos de los nombres en la lista eran en realidad tropas que habían regresado en un intercambio anterior. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó tener conocimiento de la publicación de ninguna lista oficial. Cuando los periodistas le preguntaron si sabía si los restos serían enviados a Ucrania, dijo que no. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serga Peskov, respondió, no tengo nada que añadir en este momento, cuando se le preguntó si Moscú presentará pruebas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de que Ucrania derribó el avión. El equipo de investigación está trabajando arduamente y no tomarán ninguna decisión hasta que hayan recopilado todos los datos relevantes. Los medios estatales rusos dijeron que las cajas negras del avión habían sido transferidas a un laboratorio especial con sede en Moscú dirigido por el Ministerio de Defensa ruso, donde los investigadores las están examinando ahora.